¿A qué edad se enteraron que estos cinchos que a veces encontramos en las envolturas de muebles nuevos, por decir lavadoras, estufas, refrigeradores y que se ven bien duros de romper y no tenemos algo a la mano para cortarlo? Es bien fácil de hacerlo, simplemente giramos el cincho y en la parte de abajo jalamos la tirita que trae extra. Así de rápido se rompe. Ahora, en caso de que nosotros jalamos la tirita y no se rompe, se rompe el cachito que jalamos y no se despega el cincho, es bien facilito. Lo único que vamos a hacer cuando el cincho no se rompa, vamos a agarrar lo que es en ambos lados, en ambos lados y lo vamos a torcer uno para el otro lado, así, lo vamos a torcer y listo. Se habrá roto el cincho así de fácil.